La Unidad de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias dio a conocer un informe elaborado por el geólogo Blas Sánchez tras la valoración de riesgo en Microcuenca del río Quebradas en Pérez Celedón debido a deslizamientos en la parte alta y generación de flujos de lodo. Este informe tiene fecha de septiembre de este 2023 y fue dado a conocer en la sesión municipal del 31 de octubre. Se elaboró tras solicitud de la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias de la Municipalidad de este cantón y del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados. Indican que el pasado 10 de agosto se realizó la evaluación visual y cualitativa de riesgo de una sección en la parte alta de la Microcuenca del río Quebradas debido a varios deslizamientos existentes que se encuentran comprometiendo la Ruta Nacional 2 y desprendimientos en la quebrada pisota que agregan turbidez a las captaciones de aguas para consumo humano de la IA, generando además el descenso de flujos de lodos y escombros por la comunidad de Quebradas y varios poblados en San Isidro de El General. De acuerdo con el mapa de amenazas naturales potenciales de la comisión, la zona se encuentra dentro de un área con influencia directa por amenazas naturales previamente identificadas. En la visita realizada al sitio con problemas por deslizamientos en una ladera de la Ruta Nacional 2, se observa un desprendimiento con una caída de más de 100 metros de altura, deformación hacia los lados de la corona y alcanzando la cima de la divisoria de aguas, sin opción de seguir avanzando a la parte alta. Los materiales desprendidos se canalizan por el sistema de drenaje de la ladera y llegan hasta la vía, provocando problemas por obstrucciones al paso de vehículos y usuarios. Los materiales que son erosionados por la lluvia son transportados por una quebrada sin nombre, afluente del río Quebradas, provocando aporte de sedimentos y turbidez al caudal, interrumpiendo el servicio de captación de agua en la planta potabilizadora de acueductos y alcantarillados. Tras las evaluaciones hechas, la Comisión Nacional de Emergencia recomienda que en el sitio evaluado se mantenga una vigilancia por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, CONAVI, con el fin de realizar el monitoreo de los deslizamientos existentes e identificar algún nuevo desprendimiento que comprometa aún más el paso sobre la ruta nacional. Además, aguas abajo, la vigilancia por parte de la Comisión Municipal de Emergencias, así como la IA por los problemas de descenso de flujos de lodo y escombros y los impactos hacia la planta de captación de agua. Sobre la parte alta de la quebrada lapisota, indican que es necesario mantener vigilancia y que los vecinos de las propiedades donde se ubican tengan monitoreo constante para identificar algún nuevo desprendimiento. En el caso de las laderas que presentan inestabilidad sobre la parte alta de la quebrada lapisota, se recomiendan procesos de reforestación con especies que ayuden a la preservación del suelo, eviten la degradación y no aumenten la carga o peso sobre las zonas susceptibles al deslizamiento. La Comisión precisa que los propietarios de los terrenos aledaños a los deslizamientos o que presentan estos deberán buscar asesoría profesional con el Ministerio de Agricultura y Ganadería o algún profesional que les ayude a realizar manejos adecuados del agua de escorrentía superficial para evitar pérdida del suelo, erosión laminar y disparos de deslizamientos y que la Municipalidad de Pérez Celedón debe permanecer muy vigilante de la zona de alto riesgo y susceptibles al deslizamiento o inundación y no otorgar permisos constructivos o desarrollo de asentamientos informales de viviendas en estos sitios. Es de enorme trascendencia para el cantón. Ese informe recomienda lo siguiente, se recomienda en el sitio evaluado al MOPI y CONAVI una vigilancia y monitoreo de ese sector. Se recomienda al MOPI y CONAVI continuar con labores de protección y estabilización de las laderas. Se recomienda además en la parte alta de la quebrada pisota una vigilancia y monitoreo por parte de la Comisión Municipal de Emergencias, por ejemplo, y en las laderas que presentan inestabilidad en la parte alta de la pisota, reforestar. Se recomienda también a los propietarios hacerse asesorar por la gente del MAC para reforestar y sostener esa parte que podría aumentar a la Municipalidad, estar vigilante del riesgo y no otorgar permisos constructivos o desarrollos y asentamientos informales de viviendas en estos sitios. A mí no me preocupa que la Municipalidad deje dar los permisos, a mí lo que me preocupa es que se construya sin permiso inclusive, porque creo que la Municipalidad va a respetar esto. Por su parte, el AIA deberá buscar mecanismos que le ayuden a mejorar los procesos de toma de agua de los ríos para el abastecimiento de agua potable de la población debido a la alta vulnerabilidad por contaminación con sedimentos que existe en la microcruenca del río Quebradas y la poca posibilidad de intervenir los deslizamientos y cortar el aporte de materiales a los caudales durante el periodo de lluvias intensas. Y a productos buscar mecanismos para mejorar los procesos de toma de agua, tomar en cuenta el diseño de las obras también, conforme con el código sísmico, el código de cimentaciones y el reglamento de construcciones y cualquier anomalía, dice, en las técnicas de construcción u omisión queda bajo total responsabilidad de las instituciones que otorgan permisos constructivos del ingeniero responsable de la obra y de la municipalidad. Este informe es muy importante, es vinculante, es de acatamiento obligatorio conforme con jurisprudencia de la sala constitucional. Y es muy importante porque viene a responder a un acuerdo de este Consejo Municipal en el sentido de que se hiciesen monitoreos periódicos y esto se hizo a partir de un estudio con drones y demás. Y creo que es muy importante para todo ese sector y el centro de San Isidro toda vez que hay que estar vigilante de lo que pasa en ese deslizamiento. Se debe tomar en cuenta en el diseño de las distintas obras constructivas y de protección en los taludes los resultados de todos aquellos estudios que consideren necesarios. Las obras que se implementen deben ser supervisadas por un profesional agremiado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con base en las normas establecidas por el Código Sísmico, Código de Cimentaciones y Reglamento de Construcciones.